dos de panadería paso a paso miren qué delicia de esta y voy unos riquísimos panquecitos rellenos de chispitas de chocolate vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo unos muffins mire esto es muy sencillito yo compro mi harina preparada esta es una harina preparada que yo la compro con un distribuidor aquí en Houston se llama Lulú distribuidora Lulú así dice aquí esta es una harina de un esta harina es Reese Cream o ya sea cake es una harina especial Reese Cream así se llama esta harina la que estoy ocupando y hay otros otros nombres hay una que se llama bueno y ahorita no me acuerdo la que más he utilizado es la Reese Cream que es esta aquí mismo está el nombre ok entonces aquí sencillo miren yo estoy utilizando aquí tres tazas de harina de esta harina preparada pero la taza debe de estar así no copeteada sino de esta así para que pese lo que yo les voy a decir aquí son tres tazas de harina voy a hacer 12 onzas voy a hacer 336 gramos de harina así por eso me recibo esta taza para enseñarles cómo la tengo que pesar porque hay amiguitos o amiguitas que siempre están con que es mucho es que esto pesa más entonces yo los invito a que lo agarren en la computadora en su báscula una pesa y la pesen ya sea en tazas ya sea en en onzas o en gramos para que salgan de dudas para que no estén ahí como batallando ok bueno aquí tenemos 336 gramos de harina de cajita voy a hacer harina preparada que es de vainilla y tenemos aquí cuatro huevos tenemos aquí 200 mililitros de agua voy a hacer una taza igual de aceite 200 mililitros o ya sea una taza y tenemos vainilla al gusto aquí lo que vamos a hacer es primero tenemos que poner los los ingredientes y los panquecitos que voy a ocupar es este molde y este molde lo venden igual más también ahí lo pueden comprar ok vamos entonces a acomodar nuestra báscula y vamos a agregar primero el agua si quiere ponerle leche también le pueden poner yo le voy a poner agua ahí está y aquí están los huevos y aquí el aceite si necesitamos un poquito de líquido le vamos a poner un poquito más de agua no le puse huevo no le puse este leche porque no tenía pero en la bolsa que viene esta harina dice que es con agua pero yo siempre la echo con leche y sale bien rica aquí le vamos a poner unas gotitas de color amarillo gel y es color oro este es para que dé un poquitito así de de colorcito y no salgan amarillitas bueno aquí vamos con la harina esto no lleva arroyar no lleva nada de eso aquí vamos a ver la textura y si nos hace falta ponerle otra taza de harina se la vamos a agregar a esta a esta le vamos a agregar lo que es media taza más de harina ok o ya sea cincuenta y cinco gramos y acá está que no más porque más y sin poquito porque si queda muy aguadita no nos conviene ok bueno ahí está entonces fueron ahí ya quedó trescientos sesenta y un gramos gramos de harina o ya sea catorce o ya sea tres tazas y medio trescientos sesenta y medio le dimos un minuto y medio hasta dos minutos de batido para que les quede bien bonito vamos a desconectarla y vamos a agarrar aquí nuestro molde que ya está bien engrasadito ahí está y vamos a irlo agregando acá que no suba más del molde que quede un cuartito vacío ahí está ok ok ahí está quedó añadido el molde ahí está ok entonces ahí que es lo que hacemos ahí ahí le podemos poner nuez le podemos poner chispitas de chocolate le podemos poner eh almendras creo que tengo aquí almendras le vamos a poner chispitas de chocolate aquí tengo chispitas de chocolate ¿dónde estás? y luego andan escondidas ok son de estas miren de estas chispitas de chocolate aquí le vamos a poner así vamos a poner así suficiente para que queden así y ven que la masa salió amarillita por el poquito de de color que le puse y esto lo pueden hacer ustedes para negocio estas cajitas son bien baratas de de esta harina preparada aquí estamos utilizando casi una libra y sale sale barato y un pan de estos ahorita ya ya está caro aquí ya está ya pasa de un dólar cincuenta entonces podemos hacerlo ok bueno vamos a cocinarlo a doscientos grados centígrados o ya sea cuatrocientos cuatrocientos trescientos ochenta grados o ya sea doscientos grados centígrados por unos veinticinco a treinta minutos vámonos pues amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos y deliciosos panquecitos mire una delicia mire bárbaro súper riquísimos bien cocinaditos muchas gracias amiguitos ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos panquecitos mire una delicia de panquecitos súper esponjaditos no hombre bárbaro mire y sobre todo con su chocolatito bien cocinadito mire ay una delicia bárbaro muchas gracias amiguitos dios les bendiga y que la paz de jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones gracias